Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro tutorial acerca de cómo arreglar Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro tutorial acerca de cómo arreglar el error de inicio de sesión de PlayStation Network Como ya sabemos, esto puede ser consecuencia de PlayStation Network, que aquí tenéis el vídeo Del internet o de la IP Como ya sabéis, esto lo podemos ver a través de comprobar la conexión de internet de nuestra consola En este vídeo os voy a mostrar varias soluciones de cómo arreglar el error de internet Amigos, amigas, lo primero que tienes que hacer si has detectado que este es tu error es reiniciar el router ¿Cómo se hace eso? Pues desconectándolo de la luz, ¿vale? Lo desconectáis de la corriente eléctrica y ya está Dejadlo así un par de minutos desconectado y luego lo volvéis a conectar Recordad también que vuestra consola la tenéis que apagar también Una vez pasado este par de minutos, volvéis a conectar el router a la luz Encendéis vuestra PlayStation y veis si ya tenéis internet La segunda solución que os propongo es que conectéis de forma manual el internet Es decir, os vais a ajustes, red y lo conectáis de forma normal La de personalizar no, ¿eh? La fácil o en el caso de PlayStation 5 conectar Si nuestro amigo el internet nos sigue dando por culo Lo que tenemos que hacer es ver si podemos conectar otros dispositivos que tengamos en casa a la red Y ahora aquí es donde la cosa se desvía ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos dos caminos El primero es Si no conseguimos que ningún dispositivo se conecte al internet Obviamente el problema no es de PlayStation 5 ni de vuestra consola ni nada El problema es del proveedor del internet O sea que os tendréis que poner en contacto con él Si sí se conectan vuestros dispositivos Lo que tenéis que hacer es desconectar todos los dispositivos que tengáis conectados a vuestra red wifi Y volver a probar a ver si vuestra PlayStation 5 se conecta Si sigue sin funcionar puede ser que haya muchos obstáculos entre el router y vuestra consola Y entonces lo que ocurre es que la señal se va debilitando Entonces si podéis acercar la PlayStation 5 lo máximo que podáis al router Y volver a probar a ver si tenéis conexión a internet La última solución que os propongo es que conectéis vuestra consola al internet A través del cable LAN o a través de cable o como lo queráis llamar Bueno chicos, hasta aquí las soluciones del internet Recordad de que si os da error en PlayStation Network Aquí tenéis el vídeo Y si os da el error en la IP Aquí tenéis el vídeo Que ya sabéis que si no estás porque todavía no lo he subido Pero no te preocupes Comenta cualquier dudita Me comentas y ya está Bueno chicos, sí como siempre Espero haberos ayudado Yo espero que el vídeo os haya gustado Y si es así ya sabéis Dale un like, suscribiros y activa la campanita Para que os avise cada vez que... Cada vez que yo suba un nuevo vídeo Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao Chao, chao chao, chao